Estamos de regreso y dentro de este clima de violencia que se está viviendo en la entidad donde ya ha escalado ataques de la delincuencia organizada, muy probablemente en contra de policías en Salamanca ayer se dio un hecho del que por fortuna no hubo nada que lamentar, pérdidas ni tampoco heridos. Pero no deja de ser importante observar que elementos de la Policía Municipal en Salamanca recibieron un ataque en una patrulla. Recibieron más de 50 impactos de bala cuando acudían a un reporte en la colonia Tamaulipas. Esto ocurrió en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana, ya de este viernes. Fue una llamada al 911, se reclutaban detonaciones de arma de fuego en la calle Tomás Esteves y Lázaro Cárdenas. Hasta allá acudieron dos agentes de la Policía Municipal a bordo de la unidad 957. Bueno, cuando llegaron, cuatro hombres comenzaron a disparar a la patrulla. Los agentes repelieron la agresión en un enfrentamiento que duró varios minutos y finalmente hicieron huir a los atacantes. Se encontraron casquillos de armas de alto poder como 9 milímetros. Estuvamos enlazados con Edith Domínguez. Los policías resultaron ilesos, pero así ocurrió. Delincuentes que ya no se amedrentan y ya enfrentan a los policías. Aquí los elementos de policía también repelieron la agresión. Bueno, Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues un hecho impactante, Edith, esta situación y, bueno, por fortuna no hay nada que lamentar, sobre todo de parte de los policías, ¿no? Así es, señor. Solamente daño a sus materiales. Sin embargo, pues no hay definidos de este ataque. Se habla que al menos eran cuatro hombres en un automóvil oscuro. Eso fue lo que alcanzaban a apreciar los elementos de seguridad pública antes de que fueran atacados, porque ellos, se supone que ellos entrarían a la calle Tomás de Sáenz. Cuando entran, empiezan a ser balanceados por cuatro hombres a bordo de un automóvil oscuro, señor. Y con armas de alto poder de fuego, porque hacer 50 disparos en unos pocos minutos y además con parque, ¿no? Sí, así es. No sabemos exactamente cuánto fue lo que duró, pero después de 50 disparos, digo, un arma de 9 milímetros no tiene tantas balas para que se para el ataque en unos segundos. Al parecer duró varios minutos. De hecho, los policías, se habla de que los dos elementos de seguridad pública acudieron al reporte que llevó al 911, donde supuestamente van a dar los disparos en la calle y estos cuando llegan, pues son atacados, señor. ¿Y algún posicionamiento del municipio? ¿Qué dicen con respecto a esto? ¿Los propios policías están equipados para esta clase de enfrentamientos? Ante el municipio no se ha pronunciado al respecto. Lo único que tengo entendido de parte de algunas personas o funcionarios de la administración de Antonio Arredondo es que ya presentaron la denuncia, además de que ya sigue el oficio, y al parecer esto lo traería la PGR por las armas que estuvieron aplicando. Muy bien, Edith. Bueno, pues es importante darle seguimiento a esto y ojalá, pues se esté investigando. La propia policía debe presentar una denuncia ante la Procuraduría, ¿no? Sí, ya la presentó. De hecho, él y ellos ya la presentaron en la mañana de este día, según lo comenta, pero sin embargo usted recordará que apenas a finales del mes de julio, el último día del mes de julio, de un julio de este año, en la comunidad de Loma de Flores, pues es donde se asesinaron al director de seguridad pública del municipio de Salaya y a su escolta, y en el mes de junio pasado, ustedes recordarán que también varios hombres armados habían ingresado en la casa de un elemento de seguridad pública de Saramanca, que estaba en ciudad de descanso, y que pues lo dejaron gravemente lesionado, señor. Así es. Edith, gracias por el reporte. ¿Algún otro tema que tengamos o ya es todo? Hasta ahorita está, señor. Muy bien. Gracias, Edith. Muy buenas tardes. De nada, muy buenas tardes.